Las madres y padres del Colegio Príncipe Felipe han protagonizado esta mañana una pequeña concentración a las puertas del Centro Educativo, donde han exigido a la Delegación del Gobierno y a la Ciudad Autónoma una alternativa para que sus hijos puedan evitar los rodeos y la escalada por los terraplenes que ha generado la obra en la Carretera Nacional. Esto es una pequeña parada para que se den cuenta de que lo que han hecho está mal hecho, que han pensado en una esplanada supergrande para coches pateras y han dejado a todo un colegio, ya veis, no hace falta ni que os diga que lo han dejado, como lo han dejado, no se han preocupado, no se han preocupado solo por la esplanada, pero lo que es que todos los niños que tienen que sufrir todo esto no se han preocupado para nada. Indignadas, las familias han recriminado que les condenan a cruzar por caminos para cabras. Yo soy de Loma Colmená y directamente hay más festas, no tener vehículos y no poder pagar un autobús todos los días con mis cuatro niños, pues me veo obligada a subir por el monte, como las cabras, como nos dio el encargado, como las cabras. Ahí lo dejo caer. El responsable de la obra, lo que yo no veo bien es que tengan una grúa para excavar y no haya un camión que recoja todo eso. O sea, eso está dejado, pero es que está dejado desde toda la vida. Las zonas periféricas de Ceuta siempre están abandonadas. Miran las planas de los porteadores que rápido las han arreglado, con servicios y todo. Y nosotros, nuestros chiquillos, ¿qué hay? Ahora cuando venga la lluvia, veremos a ver. Yo creo que en invierno mis hijos no vienen a cursar. Nosotros no podemos pasar por ahí y cuando venimos nos llenamos los pies. Y tenemos que subir, dar la vuelta al príncipe entero y tenemos que bajar. Estamos amargados, no podemos ya. Cuando llueva, cuando llueva va a bajar toda la tierra para abajo. Si las autoridades no atienden su petición, la Asociación de Padres convocará una segunda parada y a continuación se manifestará con sus hijos delante de la delegación del gobierno. Y mañana, si no hay solución, los niños no vienen al colegio. Porque yo no pienso traerte el niño a limpio y aseado y cuando llega a la puerta del colegio tiene que cambiarle de todo. La posibilidad de establecer un servicio de autobús que estudia la delegación del gobierno no es, a juicio de las madres, la solución a su problema a otra opción propuesta por la asociación consiste en que pasen por la puerta norte de la frontera. No hay ninguna solución. Porque tendrían que poner más de un autobús. Para ser sinceros, tendrían que poner más de un autobús. Porque son muchos niños. ¿Cuántos autobús? ¿Tú te crees que un autobús va a coger los niños de Loma Colmena, del Príncipe, de los que vienen del Ángulo, los que vienen de Juan Carlos I, los que vienen de Jadú, los que vienen de Costa Palinciana, del Miramar? Son muchos niños. Son muchos niños. Y para poner un autobús no les va a cundir. Tendrían que poner por lo menos siete u ocho. Y más sencillo sería abrir el paso que tienen abajo, darle el acceso a los niños de ocho y cuarto a nueve y cuarto. O a las nueve que cierren la puerta, me digo. Y que lo controlen y que metan los niños cuando entre, una vez que hayan entrado los niños, que lo cierren. Es más fácil eso que 70.000 autobuses. Yo creo que es eso. Ahora, como ellos saben pensar mucho, han derrumbado toda una ciudad para poner unas planadas, pues piensan muy bien. Ok, muchas gracias. Y no soy la única que piensa esto. Vamos, que todo se está pensando lo mismo. Un bloqueo, el que denuncian que padece toda la barriada. Porque esto no afecta nada más al colegio. Esto afecta tanto a los profesores, afecta a los médicos, a los enfermeros, a los vecinos. Ellas temen por sus hijos y se preguntan quién se responsabilizará del accidente que pueda sufrir cualquiera de los alumnos en el trayecto de ida y vuelta al colegio. Si cortan un camino, por derecho tienen que hacer un camino. Bueno, los niños subiendo montaña y bajando montaña, si pasa algo, ¿de quién es la culpa? Vamos a ver, de los padres, del colegio, de la comunidad, del ayuntamiento, ¿de quién es? Y tenemos que hacer una solución. Los vecinos perciben pocos obreros en un proyecto decalado como es la ampliación de la carretera de la frontera. En el centro hay más de 100 obreros trabajando y aquí donde hay problemas hay 5 o 6 obreros. La falta de limpieza en la entrada de los escolares de 3 años es otra de las reclamaciones del colectivo. Primero los porteadores, después los coches patera y ahora las obras de la frontera suman 12 años de calvario en el colegio Príncipe Felipe. Gracias. 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 Gracias.